Un robo insólito se registró esta mañana en una librería de calle Muñecas al 200. Alrededor de las 8.30, un hombre ingresó al local para pedir una ayuda, pero en un descuido del propietario, esta persona salió corriendo con un libro que logró arrebatar de uno de los exhibidores, pero a los pocos segundos fue aprendido por policías de la Guardia Urbana que patrullaban la zona. Un ladrón ocasional, no había ni una demasiada intención de leer un libro ni de ese tipo de cosas. Un ladrón que vio propicia a la ocasión y se alzó con un libro. Me parece que daba lo mismo, un libro que un par de zapatos en este caso. Eso es lo que yo tengo para decir. Y la verdad que si lo roban yo no me doy cuenta. Y es mejor que no me dé cuenta. Porque bueno, en todo este tipo de cosas hay una situación de estrés, de violencia no generada, pero que existe, ¿no es cierto? El libro en cuestión es uno de solo cinco que hay en la Argentina y su valor ronda los 9.000 pesos y contiene reproducciones de pinturas de dinosaurios. Más allá del valor del ejemplar que pudo ser recuperado inmediatamente, el propietario del comercio, Miguel Frangulis, se lamentó por el mal momento que vivieron y consideró que solo se trató de un robo al azar y que el frustrado ladrón no tenía idea de lo que estaba tratando de apropiarse. Ese libro, a 9 lucas, no le va a vender a nadie. No le va a vender a nadie, no sabía lo que llevaba. Lo vio grande y dijo, esto es. Moraleja, no siempre lo más grande, lo mejor.